Liga Deportiva Alacuelense Vamos al fútbol, a divertirnos No hay duda que este chico ganará Vamos al fútbol, habrá sorpresas Las vías de esperanza sin amor Monumental Monumental Saludo cordial, mi reycito Saludos, Everardo Me vine del Hospital La Católica justamente para acá, señor Hernández Hablar de este clásico, de este clásico nacional Con este señor también, el señor Andrés Carevic Porque ahora dice, no creo que ganar el clásico en esta fecha sea determinante Pero va a buscar la victoria, esto me suena como a conformismo Como diciendo, lo digo desde ahora, señor Carevic Afición liguista, lo digo así Si pasa algo, no era determinante la victoria Eso es lo que quiso decir usted, señor Carevic, director técnico de Liga Deportiva Alacuelense La verdad es que, si así lo querés interpretar, es cosa tuya Eso es lo que dijo usted, mi reycito Si lo dije, pero alguien que ganó 5 a 2 en ese estadio no tiene por qué ser conformista Yo ya le he metido 5 a 2, yo todavía le he metido 5 a 0 Entonces ya para mí, que usted me diga conformista Cuando le he metido esos goleados a ese equipo Uy Entonces a mí A ese equipo Sí, entonces no comprendo A ese equipo Nosotros estamos listos, estamos preparados Lo que quise decir es que Lo que quise decir es que Esta no es una semifinal ni una final Al final suma 3 puntos Y ganarlo lo queremos ganar Porque suma 3 puntos Pero estamos claros que en este formato Ganar un clásico en este momento No es definitivo como si lo hiciéramos en una final Entonces si queremos cambiar el chip Si queremos que las cosas sean diferentes Tenemos que empezar por mirarlo así Señor Carevic, no estoy de acuerdo con usted Para nada Para mí yo creo que la afición liguista Sí necesita ganar los clásicos Son más de 35 clásicos Que le llevan esa prisa de ventaja A la Liga Deportiva Alacuelense Y yo creo que por ahí es donde hay que empezar A cortar esa distancia Señor Carevic Muy buenas tardes Don Miguel ¿Cómo está don Roma el sedeño? Gracias señor Don Everardo No es por asustar a los morados Pero vuelve Carevic a la cueva Vuelve Carevic a la cueva Es una amenaza eso que está diciendo No, 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 no No es por asustarlos Está amenazando usted señor Pero no sé si recuerdan ese 5 a 2 Don Miguel Donde hizo gol Jonathan Moya José Miguel Cubero Ariel Lassiter hizo dos goles Y Marco Ureña Jugadores que ya no están en la Liga Deportiva Alacuelense Pero hay otros que están haciendo las cosas muy bien Este muchacho Suárez Mi respeto Y que por cierto ya volvió La camiseta número 10 a la Liga Deportiva Alacuelense Que la lleva este muchacho Tanto que hablamos que le iban a quitar Y que no sé qué Y que esto y que lo otro Volvió la número 10 Y la tiene uno de los mejores jugadores De Liga Deportiva Alacuelense Y ojo con este muchacho 20 años Hizo un golazo el fin de semana En fin Es el goleador de la Liga Duró más el matrimonio de Domingo Arguello Que la camisa de la Liga Entonces Don Miguel ¿Qué es lo que pasa? Vuelve Karevic A la Cueva A la Cueva K No Bueno señores de Marco Ureña Señor Marco Ureña Usted me echó gol En ese partido Que está haciendo referencia Al señor Este El 5-2 Ex árbitro Bueno por supuesto Que si Hemos tenido la oportunidad Creo que la afición Bueno no puedo olvidar Lo que fueron Esos dos grandes partidos Que creo que siempre Han representado Este Una revancha importante Y por supuesto En una casa como El Ricardo Zapriza En este caso en la Cueva ¿Cuántos goles metió esa vez? Un gol Un gol El último Al minuto 80 Y perdón Don Marco Ureña Que lo interrumpa Quiero resaltar Este clásico Y no el 5-0 ¿Por qué Don Miguel? Porque este fue Un partidazo Un partidazo Que fue de tú a tú El 5-0 no Recuerden que querían Echar a Roy Mayer Sin menospreciar El trabajo que hizo la Liga Porque la Liga hizo Lo que tenía que hacer Golear al Zapriza Bueno Pero este 5-2 Fue un partidazo Lo respeto muy bien Que fue un domingo Ah bueno Bueno Tenemos al poeta de la calle Hablando de usted El señor Carevi Que es el partido El clásico Del viernes a las 8 de la noche Zapriza Liga deportiva La Juelense Dale duro papá Doy mi opinión Con respeto Para no llenar La cancha de barro Pero creo que Carevi con el comentario Está miando Fuera el tarro Oiga Se le vienen Las críticas Que caen Como un alud Yo lo que creo Es que el hombre Se quiere curar En salud Obvio que sumar puntos Es algo determinante Para mi el hombre Ya perdió Por echar ese suavizante Esa hablada De Carevi Antes de un clásico No es nueva Será que desde ya Se excusa Porque le tiene miedo A la cueva No lo comparto Porque como dijo Acá Ronald Como va a tener miedo Si le metís 5 a 0 Para empezar Y segundo Yo lo que digo Es que Lo único que dije Que obviamente Que es importante Ganarlo Pero que obviamente Nada hacemos Con ganar este partido Si llegamos a la final Y la perdemos Eso fue lo que yo dije Lo está sacando Y contexto Perdón que te lo diga Siento que el comentario De un profe Suena mal El clásico En cualquier fecha Se juega Como una final Quizás a él Se le olvida Que la afición Le está debiendo Vayan y hagan lo suyo Que la cueva Ya está ardiendo Parece que se hace el maje Y se excusa Con disimulo Yo creo que tiene miedo De volverse a pelar Ahora Don Everardo Unos a favor Y otros en contra Otros lo ven normal Pues no se pierda La mejenga A través de Monumental Ahora ¿Qué pasó Don Ronald Cedeño? Ahora Don Everardo Yo pregunto Y a todos los que estamos acá ¿Por qué el viernes El clásico? Algo en especial ¿Por qué lo juegan viernes? Saprisa quiso Quiso jugar así A las 8 y 15 de la noche Está bien Clásico que se juega viernes Se ha jugado lunes A las 9 de la noche Un clásico Una bonita hora Para echarse los viernes A las 8 de la noche 8 y 15 Está bonito Fin de semana Yo creo que también Algo muy importante Que se va a jugar En este clásico Es el liderato Recordemos que la liga Ahorita está De líder Por gol diferencia Entonces esto puede definir Cuál es el siguiente Equipo líder En la tabla general A Cartago le metieron 5 Sí bueno Pero es otro tema Que estamos corrigiendo Con el entrenador Para poderlo mejorar Para la siguiente fecha Bueno vamos con llamadas Pero antes el señor Tristán Que en el 905-222-00000 Estamos en la radio De Costa Rica Monumental Señor Tristán Esto es pelando loco Mucha gente Pirando este clásico Del viernes Y aquí hoy Con el señor Carevic Con el señor Ronald Cedeño Ronald Cedeño Y también aquí Con el señor Steven José Chanto El mundialista Sí La aclaración El día y la hora Dice Patricia Prendas Y también Andrea MY que es por el Festival Picnic Que es el sábado Entonces por eso Me dieron la fecha Para Ah Carevic va para el picnic Para no competir Para no competir Para no Para no competir Y sí aquí dicen Pero en qué compite En qué compite ahí Con el picnic Afición me imagino Ya las estradas del picnic Están vendidas Carevic va para el picnic También vaya Vaya al estadio El mío es que se vayan Los jugadores a picnic Dice Francisco José Solorzano Que Nicho supera a Tristán En lo de envenenado Sí, sí, sí Sí Ya más Tenemos entre la abarrotada Señor Carevic La gente quiere conversar Con usted Profesor 905-222-00-00 No disimula Y el mundialista Steven José Chanto Ado, buena Adelante Ado Adelante Qué bueno Adelante Gracias Qué bueno Hola Adelante 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 Buenas Ahora sí Excusa Nada más eso Del picnic La vez pasada También que iban a decir Que hubo otro picnic Aquella vez Que lo pusieron un viernes Porque la liga venía Miércoles de Honduras Saprisa juega así Cuál cosa va a estar viendo Ese poeta Por favor Qué bueno Este man Estamos Oiga puente Le dieron tu respuesta Usted telepuesta No es que Estoy diciendo Para que vean Cómo es la vara Con ese man Otra llamada Señor Don Ronald Cedeño 905-222-00-00 Tristan Las redes sociales También opinan Álvaro Alfaro Dice que gana la liga Ese clásico Sea lo que sea Que haya dicho Carevic Y Cecilia Ávila Se tenía que decir Y el poeta Lo dijo Que viva esa prisa Vamos a ver Otra llamada Don Miguel Otra llamada Chanto La escuchamos Aquí en Pelando el Ojo Algo Buenas Bienvenido A Pelando el Ojo ¿Cómo estás Chanto? Muy bien compañero ¿Es un envenenado Nicho Si o no? Esa no es la pregunta Ah no es una pregunta No es Nicho Es el poeta ¿Perdón? Ah Es el El poeta Es Casolo Muchas gracias Sí muy bueno Muy bueno Muy bueno Totalmente El poeta De la calle Señor Carevic Vamos con llamada Señor Carevic La gente quiere conversar Con usted Señor Carevic Vamos con otra Llamadita Adelante Los escucho ¿Cómo estás Chanto? ¿Cómo estás Chanto? ¿Angles Carevic? Sí Un saludo Sí Muchas gracias Usted es el mejor Tínico De la Liga ¿Cuál es su once Estelar Bueno Siempre lo hemos dicho Que nos gusta Adecuar el equipo De acuerdo al rival Portero Lo vamos a definir Porque hemos estado Rotando Probablemente Vayamos a salir Con una línea de cuatro Como hemos venido jugando Probablemente Sea Suhander Por la izquierda Estará Gamboa El Pipo en el centro Y por la derecha Probablemente Que es donde Tengo alguna duda De buena contención Va a jugar obviamente Calec López También nos gusta mucho Y quizá Vamos a usar Celso Pero también está el argentino Que me interesa Miloc Es un partido para él Y obviamente Con Suárez Y adelante Tenemos jugadores Que son desequilibrantes Como Venegas Sí Venegas Muy bien Señor Carevic Vamos con otra llamada Pero usted la recibe Por favor Góndola también Sí Buenas tardes Mar Corella Le escuchamos Qué opinas acerca Del Clásico Nacional Y aquella vez Que Tenía miedo a la cueva Y que no sé qué Y se llevaron los partidos Para el Nacional Esa vez qué Qué me va a decir El poeta Mándese Mándese Poeta Conteste poeta Yo me acuerdo De un clásico En el Nacional Que quedó 4 a 4 Que fue un partidazo Que fue un domingo A las 11 de la mañana El asunto Como que se puso Picante Donde haya sido El partido Eso es Determinante ¿Qué? Otra llamada Otra llamada Esto es monumental La radio de Costa Rica Mi reycito Adelante La escuchamos Buenas tardes Me gustaría saber El mejor árbitro Costa Rica Ronald Cedeño ¿A quién pondría De la quitar? Alguien Ah sí Buena pregunta ¿No hemos hablado de eso? Esa es muy buena Pregunta Caballero Gracias por hacerla Y No sé Me parece que puede ser Don Ricardo Montero Que ha venido regularmente Dirigiendo partidos Y le han dado oportunidad Puede que lo pongan No sé Hugo Cruz Si pasó las pruebas Hugo Cruz Creo que no está O también podría Poner a mi amigo Y un gran árbitro Cafetera turno Don Pedro Don Pedro Navarro Navarro Hizo un buen clásico La última vez Que dirigió el mismo Y podría hacer muy bien Su trabajo Don Pedro Navarro Pedro Navarro N N A No 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 Bueno Yo quiero preguntar Al señor Don Glenn Montero Que es liguista Envenenado Señor Don Glenn Con su objetividad Que piensa este partido Quien gana Me está preguntando aquí Don José Portugués Que por favor le pregunte A usted Como conocedor del fútbol Y liguista Que es Vamos a ver Señor Tomatón Saludos a Josecito Portugués Allá en Haciendas Alitrillos Y a la juela A la juela Este Tiene con qué Para sacar ese clásico Tiene con qué Tiene con qué Para sacar ese clásico Ha venido Repuntando Está en primer lugar Y la cueva Le sienta muy bien A la juela Sí, pero recuerde Que juega contra Zapriza ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Jugamos mejor En el Zapriza ¿Y su hermano? Mi hermano está Mi hermano está En Cartago ¿Y cómo le ha ido? Ahorita está En temas de rotación Como tiene el Cartaginés Con algunos jugadores ¿Y entre Cartaginés Que juega su hermano Y la Liga Deportiva La Juela Que es el equipo De su corazón ¿Con quién va? Dependiendo ¿Cómo está el panorama Del juego? Porque si mi hermano Está en cancha Si mi hermano Está en cancha Iré con Cartaginés Si no está en cancha Iré con mi querida Liga Deportiva La Juela ¿Y si juega Cartago Con la Liga? No le sigues respondiendo Cartago en la Liga ¿Y si juegan los dos? ¿Y si juegan por eso? ¿Con quién va? ¿En ese caso ¿Con quién se va? Si mi hermano Está en cancha Iré con Cartaginés Contra la Liga Deportiva La Juela Correcto Porque la sangre jala ¿La sangre jala qué? A la más de un tomo De dos veinte A la más de una plancha De carbón ¿Qué jala qué? ¿Qué jala qué? ¡Mozote! ¿Qué jala qué? Ay, hijo de puñata Matón Bueno, ya se nos acabó El tiempo con este tema Porque tenemos muchos temas más Aquí en Pelando el Ojo Hoy es